Las penny stocks y cuál es el valor del año en el momento actual. Vamos a hablar antes de ponernos a hablar de estrategias de cómo invertir en penny stock. Quiero dejar clara la verdad detrás de lo que realmente significa comprar acciones baratas, porque muchas personas realmente están aquí porque quieren saber de penny stock, porque tienen poco dinero para invertir y han visto como una posibilidad. Están evaluando la posibilidad de poder comprar esas acciones con ese poco dinero, porque obviamente son baratas. Así que vamos a intentar cumplir la primera regla de todo tipo de inversión que es informarse y saber de lo que estamos hablando, saber dónde vamos a poner nuestro dinero. No solamente se trata de tirar dinero a lo loco al mercado o a cualquier lugar, solo porque es barato y solo porque nos han dicho que vamos a ganar, porque magia no existe y porque el dinero a usted le ha costado ganarlo. Así que vamos a hablar lo primero que es qué son esas penny stocks. Según la SEC, que significa estas iniciales que tiene aquí, S.E.C.S. significa en inglés Security Exchange Commission o en español la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores. Ellos son los encargados de regular o son las autoridades de vigilar, que vigilan todas las expresas y que todo esté bien, en orden, no que no haya estafas y todas esas cosas raras que pueden suceder. Ellos son los encargados de la Bolsa de Valores y según ellos, la definición legal que ellos nos dan es que todas las empresas que tengan menos de cinco dólares de precio por cada una de sus acciones, pues cae en la categoría de penny stocks de penny viene de la palabra céntimos o centavos de una moneda, no es decir que no llega un dólar. Entonces, por eso muchas personas las relacionan con que todas las penny stocks tienen que valer menos de un dólar. Pero realmente, como repito, la definición legal es que pueden llegar a valer hasta cinco. Todo lo que está abajo de cinco dólares está en la categoría penny stock, no? Como les decía, a los inversionistas les atrae la forma de invertir, ya que con poco dinero prefieren comprar muchas más acciones pequeñitas de menos de cinco dólares que comprar una que, por ejemplo, valga ochenta dólares cada acción o que valga ciento veinte o ciento cincuenta dólares cada acción. Si usted tiene ciento cincuenta dólares, preferiría gastárselos en un montón de acciones chiquititas de menos de un dólar para que le salgan bastantes acciones en vez de sólo comprar una. No? Entonces esa es la forma en la que la gente piensa, no? Vamos a hablar poco a poco en esta clase de lo que realmente significa esa forma de pensar. Pero vamos a primero a continuar, no? Vamos aquí a la derecha donde vamos a hablar de las regulaciones. Generalmente se negocia a través de lo que se llama OTC, como se lo ha puesto ahí entre paréntesis, over the counter o también puede familiarizarse con el término que se llama pinche, que se traduciría como hojas rosadas o incluso le pueden llamar white cheats, que sería blancas, hojas blancas, no? Y qué significa todos estos términos? Se los pongo para que usted se informe de lo que de lo que puede escuchar por ahí. Y prácticamente lo que tendría que decirle es si soy honesto de que se escucha cualquiera de esos términos salga corriendo de ahí, porque lo que significa eso es que ellas no tienen estas empresas no tienen que registrarse ni ante la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores, la SEC, ni tampoco inscribirse en un mercado como el New York Stock Exchange o el Nasdaq. Entonces se están perdiendo dos regulaciones. Primero la de la Comisión de Seguridad y segundo lo de los filtros que pone un mercado grande como el Nasdaq o como el New York Stock Exchange. Y al no cumplir esos requisitos, es como una empresa normal que sale de la bolsa. Pues ahí es donde se abre la puerta para las grandes irregularidades y como el esquema de poder hacer estafas, que luego todos dicen que es legal, pero realmente se está planeando el escenario. La ley tiene sus trucos y los malhechores, los estafadores, pues se lo aprovechan. Y qué sucede? Que no puede ser, no es ilegal que ellos salgan a la bolsa de esa manera, pero sí es muy feo que no nos estén vigilando la Comisión de Seguridad ni tampoco tengamos una garantía como el New York Stock Exchange o el Nasdaq, que nos digan no con esta empresa no hay ningún problema, porque nosotros también ya la hemos evaluado y le hemos permitido que se inscriba con nosotros. No, porque si usted recuerda de otra clase y si no, pues con mucho gusto nosotros la podemos proporcionar. Nosotros tenemos otra clase en la que le enseñamos que la bolsa, la manera en que funciona es que tiene una cosa que se llama índices y dentro de esos índices se pueden decir que existen New York Stock Exchange, Nasdaq, Standard & Poor's 500, Dow Jones, entre otros. Y dentro de cada uno de esos índices están las empresas, por ejemplo, en New York Stock Exchange está escrito el Bank of América o la empresa Disney en el Nasdaq, que está escrito la empresa Amazon y la empresa de Apple, la famosa empresa de los iPhone y estos dispositivos. Luego también en el Standard & Poor's 500 tenemos empresas Paypal o Adobe y en el Dow Jones, por poner ejemplos, tenemos la empresa Visa o la fabricante de equipo y maquinaria para la construcción Caterpillar, no? Cat. Qué significa eso? De que dentro de esta estructura existen las empresas dentro de cada uno de estos índices. Pero por qué? Porque se han tenido que inscribir en estos índices. Estos índices son empresas grandes que dan que son los que procesan las órdenes del mercado. Entonces, para nosotros comprar acciones de Disney realmente se la pedimos primero, obviamente al corredor de bolsa, pero el corredor de bolsa se la pide al New York Stock Exchange porque son ellos los que la tienen, porque son con ellos, con quien se ha inscrito Disney. Qué pasa con las Penny Stock que no están inscritos en ninguno de estos lugares, sino que simplemente el corredor de bolsa. Cuando le pidamos esas acciones, se tiene que ir a buscar la vida y rebuscarse a ver a dónde las encuentra, a ver quién se la vende. Por qué? Porque no están disponibles en el mercado en un índice normal como este, no? Así que eso es el primer problema. Aparte de que es difícil, ya vamos a hablar de por qué es difícil conseguirlas. El problema es la regulación, así que ya estamos empezando mal y yo no quiero sugestionarlo ni de ponerle. Quiero ser lo más objetivo posible, porque si usted tiene la gana y usted tiene ganas de invertir en estas acciones, nadie lo va a frenar. Pero yo estoy aquí para poder poner las cosas claras de lo que tiene que saber al respecto. Otro problema que tienen es la credibilidad. Por qué? Porque como no tienen quien las regule, podrían mentirnos, no? Prácticamente no la mayoría de personas que solamente escuchan noticias o que alguien más les dice mira, esta es la próxima Apple, esta es la próxima empresa que va a curar el SIDA o el cáncer. Y entonces, claro, si nosotros solamente oímos eso y nosotros nos imaginamos que vamos a ganar un montón de dinero y que no importa nada, no? Y ya que no tienen que cumplir ningún requisito ni tanto lo hacen los índices como el New York Stock Exchange o el Nasdaq y compañía. Tampoco tienen que cumplir requisitos contra la vigilante, que es la Comisión de Seguridad de la Bolsa. Pues claro que nos pueden decir cualquier cosa, no? Entonces, dónde vamos a encontrar a alguien de confianza que realmente nos diga la verdad? Un noticiero o un blog o cualquier página de Internet o el mismo dueño de la empresa? Es bastante difícil encontrarlo, no? Pero claro, a ellos les gusta prometer mucho dinero y allí es donde surgen los problemas, no? Otro problema que también podemos encontrar es, por ejemplo, vamos a hacer este ejemplo de que la empresa Barrons mantenía en un reportaje que ellos hicieron un artículo de por qué ellos no recomendaban invertir en penny stocks y esta prestigiosa revista que es de pago. Usted la puede buscar en Internet y podrá leer un par de noticias, pero y en inglés, obviamente, pero no necesita pagarla, pero simplemente se lo menciono porque es de prestigio y usted podrá averiguarlo por su propia cuenta de que es de prestigio. Y qué pasa? Que ellos hablaban de dos empresas que son muy similares en sus nombres. Por ejemplo, la empresa que se llamaba Zoom Video Communications en el símbolo en la bolsa era ZM y la otra empresa que se llamaba Zoom Technologies, el símbolo era Z o o M no Zoom. Entonces, como tienen esos nombres iguales, pues era muy difícil confundirlas. Qué pasa? Una de ellas era Penny Stocks y la otra no era una penny stock, es una empresa que realmente vende. Aquí tenemos los dos logos de las dos empresas. La empresa que no es Penny Stocks es esta de arriba, que es una empresa que se dedica. Ya la conocerán varias personas. Si usted ve clases por Internet, más de alguna vez te habrá conectado a esta empresa que se llama Zoom, que es una plataforma para poder impartir este tipo de clases como la que usted está viendo, entre otras cosas que ellos hacen. Pero la otra empresa, Zoom, nadie sabe lo que hace. La del símbolo rojo, la del logo rojo. Nadie sabe lo que hace, porque una de ellas, de esas empresas, como les repito, no está regulada. Y de hecho, desde 2000, desde el año 2011, lo decía Barrons, no reporta ningún tipo de venta. Entonces, cómo es posible? Vamos a ir a Google y una rápida búsqueda de lo que yo les decía. Mira, Zoom Video Communications, que es la del símbolo que le estoy poniendo, la del logo celestito con la camarita. Esa sí vale 89 dólares con 98 en este momento. Si vemos la gráfica de los últimos cinco años que el mismo Google nos la da, yo lo único que he hecho es poner esto en Google el símbolo y vea ahí está que ha estado subiendo. Es una empresa bastante relativamente buena, no relativamente bien. No se ve nada, al menos en la gráfica. Ahora bien, quiero que se prepare para ver la otra empresa que se haya no me ha parecido a que si es Penny Stocks, la cosa cambia un montón. Google la encontró. Vea, aquí está, se llama Zoom. De hecho, le quitaron el nombre porque esto salió primero a la bolsa que la otra empresa realmente que se llama Zoom. Y qué sucede con esto? Vea en los últimos cinco años que ha pasado que esto lo único que ha llegado a valer son dos ochenta de dólar y luego cayó casi a cero, a diez centavos, diez céntimos y ha estado ahí todos estos años hasta hoy, que hace poco, pues ha vuelto a salir a la moda y por eso precisamente pues estamos hablando de ella y por eso hablaba Barrons de esta empresa. Pero esto no significa que la empresa ahora sí sea buena o no. Lo que significa ya vamos a volver a esta gráfica, es de que nos pueden confundir de esta manera porque están mintiendo. Y si esta empresa tiene todos estos años de estar ahí cotizando y sin realmente tener una sola venta, qué diablos hace aquí en la bolsa una empresa que no tiene nada. Pero claro, los dueños sí tienen dinero porque hay gente invirtiendo en ella. Ya vamos a hablar de este movimiento. Quiero que ponga atención que valía dos ochenta de dólar y después cayó. Ya vamos a ver qué significa eso, no? Pero de momento, luego volveremos. De momento vamos a seguir hablando de esto, no? Ver cuáles son los tipos de estafa y de ventajas que vamos a encontrar. Primero vamos a hablar de las estafas. La primera, esto es para prepararlo, no? Porque si usted, repito, quiere invertir en esto, tiene que estar preparado para que no lo vayan a timar o estafar de esta manera, no? El primer tipo de estafa más común que se conoce es inflar el precio. Los mismos dueños de la empresa, ellos compran acciones, meten dinero, ellos prestan dinero, aunque sea dinero de ellos, no importa. Y se sabe que en la bolsa, una de las cosas básicas que hay que entender es que cuando uno compra, está poniendo, está metiendo dinero. Si usted toma su dinero y compra una acción, usted está metiendo dinero a la bolsa de valores. Entonces, qué sucede en ese momento? Sucede que la gráfica va a subir todo cuando es comprar, es subir y todo lo que sea sacar dinero, o sea, vender después hace que la bolsa caiga. Entonces, qué se llama inflar el precio? Se llama comprar un montón, pero realmente soy yo mismo el dueño de la empresa, el que estoy comprando y eso va a ser que suba mi precio de la acción y voy a engañar a todos los demás que están viendo de que el precio está subiendo, pero realmente soy yo mismo el que estoy comprando. No es que haya un montón de gente comprando, es que soy yo mismo, pero toda la demás gente no lo sabe y como no me están vigilando, pues es normal que lo puedan hacer y que yo me pueda salir con la mía sin irme a la cárcel, cosa que si tuviera la Comisión de Seguridad de la Bolsa de Valores de Estados Unidos vigilando, no sucedería. Pero bueno, lo que estamos hablando es esto, no? Yo vengo y meto un montón de millones que son míos para fingir de que la acción empieza a subir y luego lo engaño a usted y a un montón de millones de personas que van a meter su dinerito ahí para que pensan de que va a subir un montón, porque como les han prometido que va a subir y que van a ganar rápido, pues obviamente ellos compran. Qué pasa después? Una vez yo ya tengo ganancias, porque ya le voy a mostrar la gráfica que le decía, pues yo ya vendo todo y dejo la acción sin valor y a la gente con pérdidas. Esto se puede ver claramente que es si usted revisa la mayoría de penny stock, cuando ellos salen a la bolsa, lo primero que sucede es un levantón, no? Ellos salen arriba y no da igual el precio. Empezaban en un dólar o en cero, lo que sea, y luego sube. Vea que es un punto máximo. Estamos hablando de casi tres dólares de punto máximo, dos ochenta, dos ochenta y cinco de dólar. Y qué pasó después? Este fui yo comprando estos altos. Es cuando yo abro la bolsa, cuando yo meto, cuando inicio mi empresa, es lo que lo estoy contando yo mismo, como soy el dueño, yo meto ese montón de dinero. Hago que esto sube un montón. Toda la gente piensa que va a seguir subiendo si ya está en tres dólares, pues va a seguir para cinco dólares, para diez dólares y uno. Vamos a ser millonarios. Compra, compra, compra rápido. No, qué pasa? Como yo ya lo tengo a usted, yo ya compré desde antes. Yo había comprado a dos o a un dólar porque yo entré primero, porque yo soy el primero que invertido aquí mis millones. Entonces, si yo compré un montón de millones de dólares que yo tengo a dos dólares o a un dólar y después usted vino y siguió comprando y toda la gente hizo que subiera tres. Yo ya me gané mi dólar. Qué hago después? Vendo todo lo que tengo porque yo era el comprador mayoritario. Qué causo? Las ventas hacen que caigan en lo que le decía y vea cuánto cayó aquí. Qué pasa? Que todas las personas que compraron en tres dólares o dos ochenta o lo que sea, estaban esperando que subiera, pero compraron ahí. Qué pasó después? Toda esa gente perdió y vea cuánto tiempo ha tenido que pasar para que esta gente por lo menos empiece a ver lo mismo que había invertido. Si es que ya no se aburrieron de esperar y la dejaron aquí y esto pues al final cerraron la transacción y pues tienen pérdidas millonarias o su ahorro de toda su vida, porque aquí no estamos jugando. Si usted mete diez mil dólares aquí y se le caen de esta manera, aquí los ha perdido los diez mil dólares. No se haga ilusiones, porque algo que vale dos dólares o tres dólares y después vale cero, pues ya que no tienen nada de dinero. Entonces, qué pasa? Este es un otro patrón de comportamiento que ya lo vamos a hablar de que tienen estas, estas, estas empresas, estas gráficas de que se mueven muy poco porque no hay tanta gente invirtiendo en ellas y como yo era el único invirtiendo, pues usted se queda aquí como prendido, no se queda tú como esclavo de tener ese dinero ahí, porque cómo lo va a sacar de ahí si es pérdida, no? Y muchas veces hay que sacarlo porque si ustedes necesitan que sea un poquito, pues lo saca, pero es una pérdida millonaria o bastante considerable la que las personas pueden llegar a sufrir, no? Ahora bien, lo que le decía de las desventajas, no? Que no se mueve mucho, por eso pasaron casi cinco años hasta que esto se volvía a mover para que las personas recuperan su pérdida. Pero claro, como no se sabe si van a pasar cinco años o dos años o diez años, porque hay empresas que nunca ni siquiera vuelven a moverse. Entonces, pues no, como no se sabe, pues lo más probable es que usted pierda el dinero o que deja que que se despreocupe de ese dinero, porque prácticamente lo tiene perdido después de tantos, tantos años que hasta lo mejor ya ni se acuerda ni ni va a estar pendiente de qué sucede en esa empresa. Ahora bien, al ser nuevas empresas, como le decía, no tienen liquidez y ya por eso también incluso hay personas que estando aquí en esta en esta parte de la gráfica, estando aquí en este momento, hay personas que quisieran vender y como no hay liquidez y como no está en un mercado como New York Stock Exchange o el Nasdaq o lo que le decía antes, estos mercados garantizan de que yo cuando quiera vender algo, ellos ellos mismos me van a hacer la orden automática. Yo solo tengo que presionar un botón y esa orden se me va a ejecutar y yo voy a vender estas acciones al precio que estén. Entonces yo puedo decir, mira, al fin ya valen tres dólares otra vez. Yo las vendo ya en eso, en cualquier corredor de bolsa con una empresa normal. Si se puede con la pena esto no siempre se puede. Muchas veces no se puede porque el corredor de bolsa no sabe a quién venderle las acciones que usted tiene. Si nadie las quiere, no las va a poder vender porque usted no tiene garantía, porque no hay una ley la legislatura, una regulación de autoridades, diciéndole y garantizándole el funcionamiento del mercado como realmente funciona, no que simplemente vender cuando usted quiere y compra cuando usted quiere comprar. Así que se la dieron rápido, venderla. Ay, no, espérese, espérese. Qué pasa? Que le están diciendo que se espere a ver si le consiguen un comprador a usted para las acciones que usted quiere vender. Pero para mientras esto está bajando, entonces usted otra vez va a perder dinero. Bueno, entonces esto es frustrante. Una transacción en esto es de lo más frustrante que puede existir, ya que no solamente han pasado mucho tiempo, sino que cuando al fin ha pasado el tiempo y cuando ya más o menos se alegra usted que va a tener ganancias, le dicen que nadie quiere comprarle esas acciones. Así que mucho cuidado en eso. Ahora bien, otro tipo de estafa que se hacen es que cuando las empresas se dedican a industrias como minería o petróleo, estas empresas son pequeñas y anuncian. Ah, mira, hemos descubierto una nueva fuente, una minería donde vamos a sacar oro, donde vamos a sacar plata, donde vamos a hacer lo que sea. Y entonces, claro, nace en la noticia y usted que es inversionista y todas las inversionistas que están pendientes, pues salen corriendo a invertir dinero porque saben de que esa empresa va a subir porque se ha descubierto nueva fuente de minería. Eso significa más ganancias para ellos y por lo tanto las acciones van a subir porque mucha gente compra. Pero al final de todo resulta que es mentira y volvemos a lo mismo. Cuando no están reguladas, ellos simplemente pueden decir ah, no, perdona que me equivoqué porque pensaba que sí, que había ahí petróleo, que ahí había oro. Pero al final seguimos excavando después de un año y vimos de que no, que al final ya no había nada. ¿Qué pasa? Ahora las empresas, todo el mundo. Ah, bueno, ya todo el mundo empieza a vender y sucede lo mismo. No primero sube un montón y después cae un montón, dejando un montón de gente años y años y años con la pérdida ahí. Y qué pasa? Muchas veces de esto, muchas veces se salen con la suya porque lo repito, no está regulado. Lo que sí se puede suceder es de que muchas veces si los investigan y los intentan y cada vez es más difícil hacerlo, pero es una estafa muy conocida. Todavía hay personas que no saben nada de bolsa que lo están sufriendo. Ahora bien. Una última estafa que le vamos a recomendar a revelar y es que el famoso gurú falso, el famoso reportero, periodista, actor o gente famosa que sale por la tele diciendo yo soy inversionista de esta empresa y yo creo en esta empresa. Eso es un anuncio publicitario que le han pagado a esa persona para poder obviamente promocionar que usted y toda la gente que admira a ese actor o esa persona famosa o ese periodista o ese gran analista que en Twitter o en Instagram o donde sea que lo vea a usted, pues que usted sigue a esa persona y confía en esa persona. Esa persona le recomienda usted invierta aquí porque este es el futuro y usted sale corriendo a invertirlo. Qué pasa? Que a nosotros, por ejemplo, en el submarino bursátil se lo digo así claramente y sin miedo a nada. Ahora nos ofrecen muchos, muchos tratos, nos llegan múltiples solicitudes de corredores de bolsa o de inversores, dueños de empresas que nos dicen de que les de que les recomendemos a nuestros suscriptores, es decir, a usted que nos está viendo y a todos nuestros clientes VIP y a todos los que son suscriptores a nuestras alertas también que nosotros enviamos cada semana. Nos dicen de que nosotros le digamos a nuestros clientes que inviertan en una empresa y que al invertir en esa empresa van a ganar. Pero es decir que yo le voy a mentir a usted y a cambio de que yo le mienta a usted, yo me gano dinero porque esa persona dueña de esa empresa o ese corredor de bolsa que le quiere cobrar comisiones a usted también me va a dar dinero a mí. Entonces obviamente eso no es algo legal ni tampoco ético. Ya no vamos a hablar de esas cosas, pero es sucede. Es algo que sucede todos los días. El hecho de que nosotros no lo hagamos y que le estemos contando el secreto no significa de que eso no suceda. Nosotros no estamos aquí para arreglar el mundo, no podemos arreglarlo. Simplemente estamos aquí para contarle las cosas malas que hay en el mundo. Así que cuidadito con esos consejos. Nosotros, por ejemplo, cuando nosotros mandamos una lista de alertas, a nosotros ni siquiera nos interesa cuál empresa es ni a qué se dedica. Nosotros sacamos esa lista de alertas de un software que tiene un algoritmo para analizar las industrias y qué están haciendo esas industrias. Están subiendo o están bajando y a partir de ahí, pues sacamos una lista que no sabemos ni siquiera de dónde, cómo se llama esa empresa ni nada. Simplemente decimos bueno, estas empresas son las que nos han dado tres, cinco empresas y vamos a invertir en ellas y todas las semanas son diferentes y nadie las está recomendando, sino que simplemente las estamos analizando, que son lo mejor y tampoco le estamos diciendo que ponga. De hecho, hasta le recomendamos empezar con cantidades pequeñas. No le estamos diciendo ponga todo su dinero en esta empresa, que es la mejor. Eso nunca lo haríamos. Así que tenga cuidado con esas insistencias, con esas grandes recomendaciones, con esos grandes consejos de gurú que le están dando, porque cuidadito que eso puede ser algo raro, que puede ser que lo estén promocionando para pagándole a esa persona para que lo convenza a usted de poner dinero ahí. Eso es otro tipo de estafa. Por qué? Porque lo mismo quieren no que todas las que todas las personas vayan, compren acciones, que todo eso suba y que luego baje cuando ellos vayan a vender y dejarlo usted con la pérdida. Recomendaciones finales para no verse envuelto en esto. Desde ya le digo no invierten en esto ya obviamente se habrá dado cuenta que estamos en contra de ello, pero bueno, yo no voy a meterme en lo que no me importa. Si usted es necio y quiere invertir, le vamos a dar un par de recomendaciones. Por favor, revisa las ventas usando sitios como gratis, como finance punto Yahoo punto com, que Yahoo finanzas, MSN money, sitios de finanzas como de noticias como Reuters Finance también lugares donde nosotros en nuestro curso enseñamos varios lugares donde usted puede ver datos financieros para que por lo menos vaya a ver si esa empresa está vendiendo y no le vaya a pasar lo de zoom que lleva desde el año 2011 sin hacer una sola venta y cotizando en la bolsa y la gente ahí invirtiendo. Por favor, no se meta en esos problemas, no invierte en una empresa. Cómo va a invertir en una empresa que no tiene nada, que simplemente es una empresa escrita y que no vende y no hace nada. Cómo va a hacer eso? No, no haga esas cosas porque no sirve, no? Ahora bien, es muy fácil averiguar si tienen ventas o no. Busque noticias, busque sitios de verdad de estos grandes que no se van, que no les interesa a ellos. Un sitio como Yahoo finanzas saca 20 mil o en inglés o en español noticias por día de miles de empresas. Entonces, qué sucede de que ellos no van a estar recomendando a usted invierte aquí o invierte allá. Ellos le van a decir la verdad. Así que cuidado con eso. También realice lo que se llama un análisis fundamental. Tal al final de este video le vamos a regalar un curso para comprar acciones que le va a enseñar a usted a evaluar y a filtrar con y seleccionando algunos tipos de filtros que para que las finanzas de esas empresas sean sanas. Como decimos, finanzas sanas, quiere decir que no nos van a estafar, que realmente están ganando dinero. Y cuando usted aprenda ese curso de esto que se llama análisis fundamental, se va a dar cuenta que el 99 por ciento de las famosas penny stocks no pasan esos filtros mínimos de, por ejemplo, el volumen de transacciones por día, porque el volumen de transacciones es cuánta gente está invirtiendo en esa misma empresa cada día. Normalmente nosotros pedimos que sean empresas de 200 mil transacciones. Eso no significa que sean 200 mil personas. Puede ser un banco que haga muchas transacciones o una sola persona que haga varias. No, pero estamos hablando de 200 mil transacciones por día. Eso no lo va a alcanzar la mayoría de penny stocks porque ahí no invierte nadie, no las quiere nadie, no hay volumen porque acabamos de ver la gráfica esa que le enseñé de que ha pasado casi cinco años sin moverse. Y entonces si de cinco años no se ha movido es porque nadie ha invertido ahí. Entonces eso no va a pasar otro. Aparte, no tienen dinero. La capitalización no la reportan. No se sabe si realmente tienen dinero detrás, si realmente hay un negocio detrás o inversores reales detrás o simplemente es una empresa que han inscrito que salga a la bolsa para hacer una estafa. Y no, no es difícil que se encuentre este tipo de estafa porque usted me preguntarán y por qué no lo si son tan malas, por qué no lo cierran y por qué no los no las cancelan? No, porque en Estados Unidos, que es el país más capitalista del mundo, la filosofía de las autoridades de los gobiernos es de que todo el mundo tiene derecho a escribir una empresa. Si usted tiene un sueño de escribir una empresa y empieza poco a poco, pues obviamente no lo van a. Lo último que va a hacer Estados Unidos es impedirle o ponerle algún obstáculo. Al contrario, le van a dar todas las facilidades para que usted siga creciendo poco a poco. Entonces esta gente es mala, pero dice y se aprovecha del sistema porque dicen que están creciendo poco a poco, pero nunca crecen y es mentira, no? Porque no están ni siquiera vendiendo nada, pero luego suceden las cosas que suceden. Así que simplemente es mejor mantenerse fuera. Tampoco vaya a invertir en empresas que estén inscritas fuera de Estados Unidos. Si no están inscritos con el gobierno de Estados Unidos y tienen una sede en Estados Unidos, lo mejor es que usted se mantenga alejado de esa. Por qué? Porque como ya que no están reguladas por la Comisión de Seguridad, tampoco puede la Comisión de Seguridad obligarlas a que ellos reporten cuántas acciones han vendido. Por ejemplo, si hay empresas que están inscritas en alguna isla del Caribe o en cualquier otro lugar no regulado, que no sea tan estricto como Estados Unidos o Europa o Australia, pues hay que sucede que la Comisión de Seguridad, la SEC no puede hacer nada, no le puede pedir, no está obligada porque no está en su jurisdicción una una la SEC solamente vale o es autoridad en Estados Unidos. No puede ir a una isla del Caribe a decirles a la isla del gobierno de la isla del Caribe que yo te mando y dame esto. No, no pueden. Entonces, por qué? No, no, porque es otro gobierno, porque son otras leyes, porque es otro país. Entonces, qué sucede? No sabemos al final si esa empresa realmente tiene dinero o no y si cuántas acciones realmente hay en el mercado. Y a veces muchas, muchas veces que hay personas que quieren comprar, le dicen no, no tenemos acciones de ese porque se acabó, se han acabado. No sabemos si es verdad que se han acabado o no, porque no sabemos cuántas acciones hay porque no lo dicen y no están obligados a decirlo. Así que para evitar ese tipo de cosas no invierta en empresas que estén inscritas, repito, fuera de Estados Unidos. También debería de usted, si tantas ganas tiene de invertir en una empresa, investigar a los fundadores, a los directores de la empresa, a los gerentes, los managers, todas las cosas, los puestos de trabajo, no solamente de la empresa, sino de empresas que estén relacionadas a dicha empresa, porque detrás de esos nombres, pues usted búscalo en Google, busque sus perfiles de Facebook, de LinkedIn, de donde sea, busque noticias de ellos para poder saber qué experiencia tienen, si en el pasado han sido exitosos, si han sido buena gente o mala gente porque han sido fraudulentos. No, también no solamente se limita a ver a los directores de una empresa, nada más de la empresa donde usted va a invertir. Hay muchas veces que las stocks para evitarse salir a la bolsa, lo que hacen es que se fusionan o se juntan y con otra empresa más grande que ya está en la bolsa. Es decir, como si por ejemplo Apple me comprara a mí la empresa del submarino bursátil. Yo no necesito salir a la bolsa porque ya cuando Apple me compre a mí, pues yo ya voy a ser parte de Apple y entonces pues ya yo participo en la bolsa. Entonces de esa manera, pues yo te puedo engañar con mis finanzas, porque realmente quien me ha revisado las mis finanzas Apple, no tú ni el resto de los inversores. Entonces, qué pasa que luego dirán a Apple acaba de comprar el submarino. Vamos a invertir en Apple porque el submarino es una buena empresa, no? A lo mejor el submarino es una empresa súper mala y usted ni lo sabe. Por qué? Porque tiene que ir a buscar quién soy yo, quién es el dueño de la empresa y qué es la cosa que hay detrás, no? Así que hay que averiguar, repito, no sólo la empresa, los directores, los fundadores, sino también los de las empresas con las que se asocian y con los que tienen tratos, no? Así que lo dejamos hasta aquí. Hemos llegado al final de esta clase. Esperemos que le haya gustado esta información crucial sobre los valores de la penny stock que usted necesita saber y lo esperamos en submarino bursátil punto com en donde usted va a poder reclamar un kit inicial para poder comprar acciones baratas que no sean penny stocks y que cumplan todos los requisitos y que estén lejos de la estafa porque van a estar reguladas realmente legales con también corredores de bolsa legales que están inscritos en la en las jurisdicciones de Estados Unidos, Europa o en Australia, que son los países o gobiernos más estrictos que se conocen y que no nos van a dejar que nos engañen porque ellos están cuidando de nosotros, no de los consumidores, no? Así que lo vamos a dejar hasta aquí. Repito, va a encontrar un curso gratis donde puede encontrar más acerca de cómo comprar acciones, de cómo hacer análisis fundamentales y lo único que hacemos es esperarlo en el submarino bursátil, donde también nosotros tenemos un chat para resolverle dudas y que con gusto lo vamos a poder hacer por usted. Nos vemos hasta la próxima y no deje de revisar nuestras ofertas también de nuestro plan VIP, de nuestro plan pro, que son planes de estudio completos para poder invertir en acciones, opciones futuros y forex y también obtener clases personalizadas como esta, pero solamente entre usted y yo y alertas donde nosotros hacemos el trabajo por usted, como le había explicado anteriormente, no lo dejamos hasta aquí. Clique en el botón de abajo y nos vemos hasta la próxima.